Vinimos a reunir con el Gobernador en nombre de la Federación Económica de Catamarca, entidad que me toca presidir en este momento. Agradecer un poco todas las gestiones que se hacen y todo el impulso que el Gobierno está dando a toda la actividad económica. Está representada la gastronomía, la hotelería, el comercio, las farmacias, las estaciones de servicio, todo el ámbito rural, todas las actividades económicas de la provincia que hemos visto este cambio gracias a la buena gestión por parte del Gobierno, porque eso también hay que decirlo, hay que hablar siempre con la verdad, al impulso que le ha dado la actividad económica a través de todos los programas de incentivo y consumo, como por ejemplo el Días del Sueño, que sigue dando mucho que hablar en la provincia. Y eso de verdad se nota en nuestros comercios, recién lo expresaba Cayo López, que es el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio, cómo ha recuperado las estaciones de servicio, la venta en este último trimestre también, esta apertura que hay del turismo interno, el externo y cómo está impactando en todos los comercios, la verdad que solamente nos queda agradecer a todo lo que se hace por la actividad. ¿Cuál es el balance en cuanto a la fiesta de Navidad y lo que viene de Año Nuevo en cuanto a las ventas, estrictamente en lo comercial? Mire, la Navidad nos ha dado una gran alegría a los comerciantes, porque las ventas empezaron 10 días antes de la fecha puntual. Normalmente el comercio trabajaba muy fuerte el día 24, y este año yo le puedo decir que ha sido el peor día de ventas en un buen sentido, porque las ventas se han venido dando con mucha antelación, gracias al programa Días de Ensueño, gracias a los convenios que hemos firmado con Banco de la Nación Argentina y con las distintas tarjetas de crédito para que la gente anticipadamente vaya al comercio y adquile el producto que necesitaba. La verdad que han sido muy buenas ventas y nos ha dado muy buenos resultados todos estos acuerdos firmados. Se ha dicho a través de un medio nacional que Catamarca fue una de las que más tuvo cierre de comercios en este 2020, ¿no? Hubo un error de interpretación en lo que es el informe. Muchos seguieron del cuadro y no leyeron el cuerpo del informe, donde nombra el cuerpo del informe las cinco provincias más afectadas. Catamarca es de las menos afectadas. Estamos haciendo un relevamiento desde la Unión Comercial junto al Ministerio de Industria y Comercio para poner a consideración de toda la gente y para que la gente misma sepa qué es lo que ha pasado en Catamarca respecto al cierre de comercio. Si bien es cierto, hubo traslado de algunos comercios, hubo alguna gastronomía que selló en el casco céntrico, pero hubo mucha más gastronomía que abrió en zona de Ilía, por ejemplo. Hubo algunos comercios que sellaron, alguna sucursal y achicaron en medio de la pandemia y que hoy nuevamente están abriendo. Y esto se lo digo con los números en la mano. Nosotros tenemos desde los 90 millones facturados en el primer trimestre a través del programa Días de Ensueño, hasta 200 millones facturados en el cuarto trimestre sin involucrar todavía el mes de diciembre. O sea, la actividad económica ha crecido en Catamarca. Hay un punto fundamental. La industria en generación de empleo ha crecido en este último trimestre, en los dos últimos trimestres. Y además, el desempleo en Catamarca, si usted analiza el informe que ha dado Nación respecto al desempleo, Catamarca está a mitad del desempleo a nivel nacional. A nivel nacional se informó una tasa de desempleo del 11 y pico por ciento y Catamarca está al 6%. O sea, algo ha impactado en Catamarca respecto a todas las medidas económicas que se han tomado y el comercio involucrado también, por supuesto, y todas las actividades involucradas también han logrado revertir esta situación que parecía decadente a principios de abril, por allá cuando anunciaban el cierre de todas las actividades.